El CONADE confirma que en el resto de los departamentos la medida continúa y se organizan bloqueos en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero. Y el CONADE confirma que aunque en Santa Cruz suspendió el paro cívico por los incendios registrados en Roboré, en el resto de los departamentos la medida continúa y se organizan bloqueos en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Sus organizadores aseguran que en los otros ocho departamentos el paro cívico continúa. Sí, estábamos con la información lamentable por este hecho del incendio voraz en Santa Cruz, pero en las demás regiones el paro cívico nacional continúa. Estamos haciendo los últimos ajustes para que el día miércoles este evento nacional, con algunas excepciones, sea un paro nacional cívico que exija contundentemente la restitución plena de la democracia. Tendremos un paro cívico nacional muy importante como contundente.